Los dinosaurios dominaron el mundo hasta que un asteroide mortal golpeó la Tierra, provocando su extinción masiva, hace unos 66 millones de años. Nuevos hallazgos se han publicado recientemente en la revista Science Advances. Estos avances brindan hasta el momento la evidencia más sólida de que los dinosaurios fueron derribados en su mejor momento. Para nada estaban cerca del declive al momento en el que el asteroide Chik-Zu-Loop los impactó. Haciendo uso de un término que se ha puesto de moda últimamente, podríamos decir que estaban en su prime. Soy René Baldo. Steve Bursate, profesor involucrado en el estudio, comparte, y está muy seguro, que los dinosaurios se estaban volviendo fuertes, con ecosistemas estables, justo hasta que ese enorme asteroide los mató repentinamente. El estudio consistió en analizar 1.600 registros fósiles de América del Norte. Los investigadores modelaron las cadenas alimenticias y los hábitats ecológicos de los animales terrestres y de agua dulce durante los últimos millones de años del Cretáceo y los primeros millones de años del periodo paleógeno, después del impacto del asteroide. El estudio reveló que mientras los mamíferos estaban diversificando sus dietas, adaptándose a sus entornos y convirtiéndose en componentes más importantes de los ecosistemas a medida que se desarrollaba el Cretácico, los dinosaurios estaban atrincherados en nichos estables, a los que estaban supremamente bien adaptados. Así que en palabras y opinión de algunos expertos, los mamíferos no sólo aprovecharon de la muerte de los dinosaurios, sino que estaban creando sus propias ventajas a través de la diversificación, ocupando nuevos nichos ecológicos, desarrollando dietas y comportamientos más variados, y soportando pequeños cambios en el clima, adaptándose rápidamente. Estos comportamientos probablemente les ayudaron a sobrevivir, ya que fueron más capaces que los dinosaurios para hacer frente a la destrucción radical y abrupta causada por el asteroide. Nuestro estudio proporciona una imagen convincente de la estructura ecológica, las redes alimentarias y los nichos de los últimos ecosistemas dominados por dinosaurios del periodo Cretácico, y los primeros ecosistemas dominados por mamíferos después del impacto del asteroide. Esto nos ayuda a comprender uno de los antiguos misterios de la paleontología, por qué murieron todos los dinosaurios que no eran aves, pero perduraron las aves y los mamíferos. Explica Jorge García Girón, uno de los autores del estudio. Esto quiere decir que aunque estaban en su prime, la ecología estable de los últimos dinosaurios en realidad obstaculizó su supervivencia tras el impacto del asteroide, que cambió abruptamente las reglas ecológicas de la época. Cosa que no sucedió con algunas aves, mamíferos, cocodrilos y tortugas, ya que se habían adaptado mejor a los cambios inestables y rápidos en su entorno, haciéndolos más capaces de sobrevivir cuando las cosas se empeoraron repentinamente. Steve Brusate, otro de los autores del estudio, tiene su propia opinión sobre el papel de los mamíferos en la extinción de los dinosaurios. Él dice que los dinosaurios se estaban volviendo fuertes, con ecosistemas estables, justo hasta que el asteroide acabó con ellos repentinamente. Mientras tanto, los mamíferos estaban diversificando sus dietas, ecologías y comportamientos, mientras los dinosaurios aún vivían. Entonces, no fue simplemente que los mamíferos se aprovecharan de la muerte de los dinosaurios, sino que estaban creando sus propias ventajas. Esto los preadaptó ecológicamente para sobrevivir a la extinción y mudarse a los nichos que dejaron vacantes los dinosaurios muertos. La investigación completa fue publicada en la revista Science Advances y financiada por National Science Foundation. Soy René Baldo.